¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. El internet me ha ayudado a seguir con mis actividades académicas, me ha ayudado a entretenerme. Los profesionales desde sus diferentes áreas han hecho uso del internet con el fin de seguir brindando servicios tanto públicos como privados. La conexión a internet ha jugado un rol muy importante, ya que gracias a esto puedo darle continuidad a mi formación académica adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades a través de la virtualidad.